Para la concesionaria Ruta del Sol es muy importante el bienestar de sus integrantes, por esa razón realiza actividades que les permite desarrollar sus habilidades culturales y donde además pueden compartir con sus compañeros un grato momento. El día de hoy hicimos actividades como La Ruta Tiene Talento, en la cual buscamos que las personas muestren los destaques o las actividades en las que se sienten fuertes y puedan mostrar al resto de integrantes. Nos fue muy bien con esto, igualmente hicimos algunas dinámicas para integrar al grupo. Los eventos se llevaron a cabo en los municipios de Cimitarra y Aguachica. El canto, los chistes y las obras de teatro amenizaron la actividad. Me parece chévere participar en los conventos que hace la concesionaria y súper de estar aquí en la concesionaria. Esto es algo muy bonito ya que no es solamente trabajo, también necesitamos estos espacios porque aparte de nuestras labores diarias también requeremos estar un poco en expansión y aparte de eso pues compartir con nuestros compañeros que en momentos no conocemos a raíz de estar cada uno en su lugar de trabajo. Estos espacios nos permiten que tengamos precisamente ese contacto y saber que hay otros compañeros que también tienen un talento y que por qué no formar un grupo musical, un grupo artístico. La concesionaria Ruta del Sol gestiona espacios de esparcimiento con el propósito de demostrarles a sus integrantes que son importantes en la construcción del proyecto vial. ¡Gracias!